Música Decían que a robar venían Ellos fueron los robados Confiando en el caballón Hasta la bola otorgaron No pensaron los tumbarán Un cuaco de Colorado Música Desde Las Vegas, Nevada Los vientos traen un corrido De un carrerón de caballos Muy ligeros y muy finos Un evento de prestigio En los Estados Unidos Música Música Está cuadrando Música 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 Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino, lo mejor Los dueños de una prietita, daban peso por tostor Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó A Luis Tropoichu y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verde, y un soplón dejo de hablar Coro Michel al cadete, se lo llevó a descansar Coro Michel al cadete, se lo llevó a descansar